Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy vamos a saber cuál es ese maravilloso horóscopo que te tiene preparado para ti esta semana, el universo signo de Géminis. Para esta semana signo de Géminis te invita a que empieces a tomar una dirección en tu vida, que empieces a planear nuevas expectativas las cuales te van a llevar por direcciones correctas en tu vida. Últimamente has estado sin rumbo, sin dirección, así que ha llegado el momento en que canalices toda esa buena energía que tú tienes para que empieces a tomar un rumbo en tu vida, quién eres, qué es lo que quieres y qué es lo que vas a lograr a lo largo de esta semana para que empieces a tener ese rumbo y esa dirección por parte del universo y por parte de tu poder superior. En la salud te dicen los ángeles signo de Géminis que esta semana ellos van a estar dándote todo ese apoyo que necesitas para empezar a tener salud física, mental y espiritual, para que tu mente, cuerpo y alma estén unificados y empieces a tomar esa dirección, ese rumbo por el cual vas a llevar tu vida. Ok, acuérdate que los ángeles no intervienen en nuestras vidas hasta que nosotros les hablamos. Si yo quiero que los ángeles esta semana intervengan en mi vida, que me apoyen espiritualmente, se los voy a pedir desde el fondo de mi corazón. Les voy a hablar con esas palabras de amor, de comprensión y de caridad hacia ellos para que obren por parte y permiso de Dios en mi vida esta semana. Así que signo de Géminis te dicen los ángeles que en la salud ellos te van a estar apoyando. Hay que recordar que si no tenemos salud, no podemos hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Así que esta semana los ángeles te van a estar acompañando en esa salud, en esa transformación para que tu vida empiece a tomar un mejor rumbo. En el dinero signo de Géminis te dicen los ángeles que por el momento va a haber ahí una dificultad esta semana. Te va a costar mucho trabajo poder tener esos ingresos económicos. Tienes muchas deudas las cuales tienes que ir saldando para que emocionalmente te empieces a sentir liberado, liberada. Esto no quiere decir que no vas a tener ingresos. Te está diciendo que vas a tener que empezar a pegarte, a hacer un plan de trabajo para poder salir de estas deudas lo antes posible. Y en base a ello te empieces a sentir más liberado, más liberada y empieces a tener una visión diferente de lo que es el trabajo, de lo que es el dinero y cómo se puede administrar. Ha llegado el momento de que empieces a estudiar ese tema de la administración en la manera personal. No que vayas a una escuela y no, 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 no. Que empieces tú a ver qué es necesario y qué no es necesario económicamente en tu vida. Qué tienes, qué no tienes y todo ese remanente, todo ese dinero que te sobre lo puedas invertir en pagar esas deudas que lo único que te hacen es agobiarte. Así que esta semana el dinero que recibas ve haciendo pagos poco a poco para que empieces a liberarte signo de Géminis. En el amor signo de Géminis te dice el universo que no juegues con las emociones de los demás y tampoco permitas que jueguen con tus emociones. Esta semana tienes que liberarte de esas emociones negativas hacia la persona con la que tú estás conviviendo. No juegues con sus emociones, no lo ilusiones, no la ilusiones y lo que en realidad lo tuyo no es por ahorita tener una verdadera relación. Y tampoco permitas que jueguen con tus emociones. Te decía, el amor evita que jueguen contigo y que juegues con las emociones de los demás. Si ya estás en una relación de matrimonio, ten conciencia de que estás al lado de un ser humano. Un ser humano que tomó una decisión al compartir la vida contigo. Entonces no se merece que juegues con sus emociones o que esa persona también juegue con tus emociones. ¿Ok? En resumen, eres una persona que esta semana tiene que buscar el rumbo de su vida. Tiene que saber quién es, qué quiere y hacia dónde quiere ir. Vas a tener el apoyo de los ángeles para empezar a sanar mente, cuerpo y alma. Que es lo que te va a dar la fortaleza para empezar a buscar esas ideas de creación y de responsabilidad en tu vida. El dinero va a estar un poquito comprometido porque te va a llegar, pero así como llega tiene que irse. Entonces a las personas que les debes tienes que hacer pactos con ellas. Ya sabes que esta semana te doy tanta cantidad, la próxima semana otra. El que no habla, el que no habla, no expresa lo que siente o los problemas que tiene, pues no va a ser entendido. En el amor no juegues con los sentimientos de los demás y tampoco permitas que jueguen con tus sentimientos. ¿Ok? Tu día de la suerte es el día 6. El sexto día va a ser tu día de la suerte. Tu número de la suerte es el número 9. Y bueno, el color de esta semana te invitan los ángeles a que te vistas de color blanco y azul. El azul puede ser azul clarito. ¿Ok? Esta semana ese va a ser tu color de la suerte. Y la hora de éxito va a ser las 6 de la mañana. Así que por ahí se escuchaba o yo escuché hace muchos años que decían que la buena suerte se reparte a las 6 de la mañana. Así que levántate temprano, haz un plan de trabajo, un plan diario de vida y llévalo a cabo para que empieces a ver resultados hermosos en tu vida. ¿Ok? Les presento a Ganesha. Aquí está. Es el Dios hindú que remueve todos los obstáculos. Si tú tienes obstáculos en tu vida que quieres remover, hácelos presente a Ganesha. Y lo único que tienes que hacer o que decir desde el fondo de tu corazón es Y verás como inmediatamente los obstáculos en tu vida se desvanecen. Yo soy Uriel y te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita, compartas el video para que podamos ser más y más personas en la energía de Lanza de Luz. Si tú deseas alguna consulta personalizada, me puedes contactar vía Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Me envías un inbox y con todo gusto agendamos una consulta personalizada. Así que te deseo para esta semana mucho éxito y prosperidad, signo de Géminis. Espero que encuentres el rumbo de tu vida, el rumbo de tus emociones y el rumbo de tu energía. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.